En Canta, es una de las provincias más visitadas en el ámbito turístico, como el tradicional pueblo de Santa Rosa de Quibes, Obrajillo, Catarata de Pomora y Cordillera de la Viuda. Pero hay un destino sorprendente en el lado poco conocido de Canta, del productor que trajo Otao Aventura Extrema. Mato Cana, esplendor andino de Lima y Víctor Fajardo, pueblos en las colinas. Junto al equipo expedicionario de aventuras limeñas, visitarán a la nueva cara que tiene en esta provincia. En el margen derecho de este valle, podrán encontrar un conjunto arquitectónico de la Sagrada Ciudad en réplica. Eso es algo que no se ve todos los días. Con diversas atracciones para divertirse y capturar bellos momentos para la posteridad. Todo apto para grandes y chicos. La nueva experiencia podrás ver en... AEM. 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 ¡Gracias!